Es la imagen más esperada de los últimos 11 días. Los dos primeros mineros ya metidos en la jaula, hecha a medida para introducirse en el túnel paralelo, construido a pocos metros del pozo en el que cayó el pequeño Yulen. Poco antes de las 6 hemos visto esta maniobra. Un trabajo muy complicado que consiste básicamente en abrir una galería de 4 metros para llegar a donde se supone que está Yulen. Van equipados con palas y martillos neumáticos de aire comprimido. Cada pareja de mineros estará entre 30 y 35 minutos cavando. En total son 8 los especialistas que se encargarán de esa tarea clave. La principal complicación es que se encuentren rocas duras que les impidan avanzar. Eso obligaría a los TEDAX a trabajar, a hacer microboladuras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ahora sí llega la fase decisiva del rescate. Nadie se atreve a hablar ya de plazos. A esta hora está prevista una vigilia para dar fuerzas a la familia. Rafa Avila, ¿sabemos cómo están viviendo este día? Pues según nos informan sus allegados, con tensión esperando noticias de la que podría ser la última noche del pequeño Yulen dentro del pozo. En unos minutos comienza esa concentración que tiene como objetivo rezar para dar apoyo, amor, cariño a la familia y también a los mineros que en este momento están trabajando en esa galería horizontal que les dé acceso definitivo al pequeño Yulen.